Música Vamos todos al 3, 2, 1 Empiezo con lágrimas hermano, aquí yo soy fenomenal No puede contra mí, ahorita yo le tiro al yang Le veo la cara, le veo la cara al animal Y la veo más hecha picha que Europa Después de la primera guerra mundial Y sigo, en esto yo vengo tirando Desde adelante hermano, siempre yo vengo mandando Incluso en esto de raperos, yo si tengo esencia Es barra y después de hoy voy a arrastrarse pidiendo clemencia Cuando aplico inteligencia Con el flow fantástico, frecuencia y cadencia Pido inteligencia, eso dices, pero girras Porque eso es lo que me pide tu hermana después de una pirra Ira, mundo estoy sobre el flow Cada vez que vengo para en esta mierda robar show Mira yo no soy colocho Oye que vas a hacer ahora No es pacha, te voy picha, no es tapocho No la clavaste en la nada Mal parido, yo domino en esta mierda desde estanque Recuerdo en este parque, venían los de antes Normal que hagas silencio cuando yo esté aquí adelante Puta, que decís en este valle Normal que tu cabeza, yo aquí mismo siempre estalle De la primera guerra mundial, hablas en esta calle Pero después de una guerra, tienes que Versalles Versalles entonces sabes que gano bro Escucha que te pasa, sabes que aquí gano hoy Usted se llama Barra, le llaman Barrabás Y después de esto Barrabás arrastrándote Ya en medio low Ves lo que te pasa y sabes que es lo que te cuenta Yo tengo mucho rap y espero que usted aproveche Gabo gana tanto dentro de estas competencias Que es como un niño porque tiene dientes de leche Dientes de leche, pero usted aquí pide socorro Barra dice de vibra y este barro yo lo borro Incluso en esto sabes mi hermano, sos un mongolo Porque hoy gano yo, idiota, aquí lo llevo todo Incluso el piezo hermano, tiro aquí en este cinismo Me le llaman Hitler, me levanto con el nacionalismo Incluso en esto claro que yo soy fenomenal Y puedo convertirme en la segunda en una potencia mundial Como, como cuando viene este tipo el rally Me parece muy malo, no suena de Cali Traigo gramos pesados, mejor llámate un nanny Mi picha se me fue, no importa Como Stalin, tiene lo que tiene Vamos, vamos a ver con ti hermanos En 3, 2, 1 Él quiso violarme, eso me dijo No importa perro, en esta yo te corrijo Me tomo una birra, él quiere grabar a barra, juro Y lo que pasó fue que le saqué la de este burro Mal parido te cree la sorpresa Eres la potencia mundial, eso misma a ti te pesa Pues que entiendas algo en la compresa Las mayores potencias mundiales son las que más matan naturaleza Hijo de perra, que no lo entiendes como va Aunque esta mierda te lo digo normal que te estalle Hablas de mis dientes sobre las instrumentales Y te digo mal parido que no hay freno que me pare No hay freno que lo pare, ya está es Messi sin final Quiero hacerlo escuchar, soy Casey criminal Es Messi sin final, mi cara está picha Como una guerra mundial y la suya como Costa Rica y el déficit fiscal ¿Ves? Entonces mamá, piso, yo lo cuarto Entonces que me cuente, escúchalo aquí ya Niga, escucha ya, tira Me habla de que tiene la del burro Pum, rompí tu carrera en una rima Incluso ya ganó hermano, yo domino el ritmo Te gano idiota, fallaste hasta en los algoritmos Incluso en esto yo te tiro a ti de cinismo Stalin es Rusia, la guerra fría ganó el capitalismo Entiende idiota como vengo aquí para que vea Que yo incluso le gano a estos tipos con ideas Incluso sabes que mi hermano tengo la destreza Usted no es rapero, ni por naturaleza Yo ni por naturaleza en el instrumental Ahora sacas esa mierda de supernatural Pero pam, pam, esto tipo de perros muy mal Porque traigo flow para el instrumental Hablaste de esa mierda y eso es lo que yo ahora uso Para hacer este punchline con el cual siempre me abuso Que no tiene frenillo, esa mierda lo rehúso Eso dijo tu hermana cuando le dije que no tenía prepucio Pero en la guerra mundial sobre lo instrumental Tu novia me hace un ruso Las instrumentales cuando llego y yo te abuso En Pamplona, te digo en la lona Mejor que coma, aunque te abandona Hasta Rixona Tiene mucho flow esta persona Se le pega lo del macarrón Te llaman Roma Te llaman Roma Entonces mira que te pasa men Dice ba, ba, bam Entonces mira be, be, ben Te voy a jo, jo, joder En este de, de, den Las co, 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 cosas que tú, tú, tú haces No son difíciles de hacer Entonces mira como yo te parto Quería ponerse conmigo y también quería sonar hardcore Está muy bueno que me diga que usted tiene rap y que estamos en un presente Usted trajo una guerra mundial pero yo soy el que tiene aquí el ambiente caliente Tiempo, tiempo, tiempo Un aplauso gente Un aplauso Vamos frente al jurado hermanos Pasan dos Vamos Tres, dos, uno Jan y Gabo Un aplauso para Kiri para Barra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!